Máquina de armado No escuché Máquina de armado, la voy a escuchar hoy Cuando entre más gente Pero quiero decirles Que a simple vista Por los trailers que vi Y los previews que subieron los pibes Me parece igual a Superman sin capa Este no me parece igual a una mierda Me parece único El mejor tema De antesana ¡Wooow! Me parece mirar mi clase Porque voy en condición del dios de flow Estoy en donde place Porque cobro cada show ¿Cómo puede ser tan bueno? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser tan bueno? Escuchen todo eso Escuchen todo Escúchenlo Y háganme un clip ¡Más por la mierda que traje Por no entender mi lenguaje ¡Muy chocococococococococ! que tu grupo mejore sus frases, yo con mi edad haciendo lo que no haces con respeto, no me debe tener si cuando termino estás pendiente amigo que yo pido en falta de tiempo, que te doy conmigo tiempo, tengo demasiado si empecé en el crío la maniobra es tanta que me pesa el filo si tu chino salta porque habla es lo mío puse un marquito en un río rodeado de navío no, 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 no como no llego al millón, amigo, es buenísimo bueno, en fin, no puede ser tan bueno no puede ser tan bueno ay no, me vuelvo loco que tema es, como mierda me preguntás que tema es voy a subir esto a youtube y me va a chupar la poronga porque es increíble no puede ser tan bueno y a todos los chupabergas que me digan chupaberga a mi por chuparle la verga a Easy A me pueden chupar la verga vale la redundancia de la verga gomosa porque yo lo vengo diciendo desde que Easy A rapeaba en el quinto escalón a casa de Flow haciéndole un frito con una canción y rapeaba en mi auto porque es mi amigo y chupense una poronga es el mejor de todos así que cierren el culo y acaten las órdenes de los que saben del Flow hijo de mil puta el mejor de toda la escena ay no Coscu es que Duki es que Echo es que se reo no Easy A Shakur tomatela no mentira aguanta Easy ah es verdad Peseto me dijo que su preferido era Easy A así que perfecto ¿cuál es tu preferido? Easy A perfecto Macpollo no Macpollo las pelotas voy a subir esto a youtube no lo exageré un carajo bien necesitaba eso para cerrar el video no lo exageré un carajo simplemente de corazón lo siento desde hace mucho mucho y lo tuiteo ojalá ojalá me encuentre en el tweet ojalá alguien encuentre el tweet en que yo pongo que Easy A es el mejor y lo puse hace como dos años como dos o tres años hace que lo puse así que ojalá que alguien lo encuentre y lo ponemos ahí en el comentario destacado porque yo hace banda que vengo remando y remando diciéndole a todos los topardos hijos de remil puta que Easy es el puto mejor de todos así que chúpense una poronga gomosa gigante y con la cabeza en forma de flor chupapija de Easy jajaja cerrá el orto forro chau 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 chau